En los años, una de las villanas más emblemáticas de nuestro país y de Latinoamérica, la señora Alma Muriel, que por desgracia por un paro cardíaco dejó de existir y mira nada más todos los detalles. La actriz Alma Muriel murió este domingo 5 de enero a los 62 años de edad, víctima de un paro cardíaco en su departamento de descanso en Playa del Carmen, Quintana Roo. Su última participación en telenovelas fue En Fuego en la Sangre, en donde dio vida a Soledad y compartió créditos con Adela Noriega, Eduardo Yáñez y Diana Bracho. Participó casi en una treintena de melodramas, como La Señora Joven, Marcha Nupcial en 1977, que fue su primer protagónico en el personaje de Marilola, le siguió El Extraño Retorno de Diana Salazar. Trabajó de la mano del señor Ernesto Alonso, en Atrapada, en 1991. Si Dios me quita la vida, El Noveno Mandamiento, Esposa Virgen y Destilando Amor, fueron algunas de las historias en las que jugó roles antagónicos. Muriel inició como modelo en Televicentro a los 16 años de edad, poco después de ser madre por primera vez, y debutó en el séptimo arte con un papel estelar en Por qué nací mujer, interpretando a Luisa, junto a Ana Martín, Sara García, Ofelia Gilmain y Andrés Soler, entre otros. Participó en alrededor de 35 filmes como Mecánica Nacional, Luna de Sangre, Retrato de una Mujer Casada. Fue ganadora de un premio de la Academia Cinematográfica de Nuestro País, como Mejor Actriz, por Amor Libre. En teatro, al cual llamó su amante, el más celoso, participó en el juego que todos jugamos, Vaselina, Cuarenta Quilates, Drácula, La Falsa Crónica de Juana la Loca. Debutó como directora de la puesta a la tiendita de los horrores, y le siguió el show de terror de Rocky y el monólogo Para ti, Sor Juana. Alma Muriel estuvo ligada sentimentalmente con los actores Joaquín Cordero, y con Ricardo Cortés, y con el cantante José María Napoleón. Le sobreviven dos hijos, Sergio y Liza. Descanse en paz, Alma Muriel. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Pues así es, Descanse en Paz, Alma Muriel. Que fíjense que después de Fuego en la Sangre, una de las declaraciones más fuertes que dio, y que se pudo dar el lujo de hacer, fue decir que ella ya no se iba a dedicar más a las telenovelas, porque tenía el derecho de ser su propio jefe. Entonces, realmente fue una actriz destacada que vamos a llevar en el corazón para toda la vida. Ella estuvo muy ligada a Monterrey, porque precisamente su hijo Sergio estudió aquí en Monterrey. Desde la prepa te lo entendí. Me acuerdo que ella cuando venía a Monterrey, yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace varios años, precisamente Alma Muriel, y ella está muy contenta y apreciaba mucho a Monterrey. La recordamos, y sabes qué, en el papel de su última película, fue en 1992 grabada aquí en Monterrey, que fue Zapatos Viejos junto con Gloria Trevi. Este papel que hizo con Gloria Trevi era de la maestra malvada que le hacía la vida imposible a Gloria Trevi. Por eso Gloria Trevi ahí dedicó esas palabras, porque dijo, los dos cruzaron mi vida alguna vez. Así lo es, y pues bueno, hablando de Gloria Trevi, más famosos lamentaron la pérdida de esta gran actriz, y es que, por ejemplo, Juan José Origel en redes sociales, en Twitter, pues obviamente Daniela Romo, Tiaire Escanda, bueno, un sinfín... Tiaire Escanda, mixta, Tiaire, no, Tiaire, no, Tiaire Escanda. Lamentamos el fallecimiento de Alma Muriel, decía Daniela Romo, Fernanda Familiar. Qué triste muere Alma Muriel de un infarto, la encuentran muerta en un condominio en Playa del Carmen. Bueno, un sinfín de tuits que, pues ahora sí que se conmovió el medio artístico de Gloria Trevi. Yo creo que el papel que marcó como la villana perfecta para Alma Muriel, sin duda alguna, fue el papel de Lucrecia Treviño. Ah, en el colorín, claro. No, en el extraño, hombre, Diana Salazar, el extraño retorno de Diana Salazar. Creo que eso marcó para ser una de las preferidas en su tiempo como villana. Claro. Y la dejó marcadísima. Y donde hizo muy buena amistad, que hizo muy buena amistad con Lucía Méndez en esa telenovela. Claro, sí, eran muy comadres. Eran muy comadres, de hecho, ella habló tiempo atrás con ella y estuvieron platicando. Cinco obras de teatro, no, no, realmente una actriz hecha y derecha, la señora Alma Muriel. Así es, descanse en paz.